A la visita del Ministro de Agricultura a la zona siniestrada por el fuego, se sumó la del Intendente Regional Juan Peribonio, quien visitó la zona a fin de constatar en terreno la magnitud de los daños, las pérdidas y hectáreas consumidas por las llamas a raíz de los incendios forestales en la comuna de San Pedro. Por supuesto la situación es lamentable, ha habido una zona devastada, muy desolador, el paisaje que se observa producto de este incendio forestal que no tiene precedentes, son más de 2.000 hectáreas quemadas, arrasadas por el fuego, la verdad una gran pérdida para nuestro patrimonio medioambiental, para el ecosistema y sin duda alguna esto nos tiene que llamar a todos a tomar conciencia, a no quedar indiferente frente a lo que es un incendio forestal, al efecto que produce, a los daños que provoca y por supuesto entonces tenemos que hacer este llamado a atención porque probablemente este incendio forestal lo ocasionó una fogata mal apagada o encendía en un lugar no habilitado o una colilla de cigarrillo tirada en un sendero. Eso es lo que genera los incendios forestales. Dijo que además de extinguir las llamas, ha habido un trabajo de prevención con las posibles viviendas que corren peligro en la zona afectada. Este incendio está controlado, tenemos más de 10 brigadas de CONAF trabajando intensamente, junto con eso se han incorporado 3 brigadas del ejército y estamos monitoreando constantemente, la gobernadora de Laida Mendoza está constantemente las 24 horas monitoreando lo que ha sucedido con este siniestro, pero afortunadamente para la comunidad decirles que además está bombero, protegiendo y previniendo que pudiesen acercarse a las viviendas. Eso no va a ocurrir, las personas pueden estar tranquilas, tanto CONAF como bomberos y carabineros están trabajando intensamente para que las llamas no arriesguen la vida ni la integridad ni las personas ni por supuesto sus viviendas. El personero dijo que frente a la adversidad que presentan incendios de estas características, obliga a mantener a las unidades de trabajo en los lugares afectados. El esfuerzo es enorme, por supuesto estamos vigilantes porque también estos incendios se movilizan de acuerdo a las condiciones climáticas y a la condición del viento, por lo tanto siguen las brigadas tanto de CONAF como de bomberos trabajando intensamente y se han incorporado también el ejército para ayudar en estas tareas de combate en contra de este siniestro, a lo cual el apoyo tecnológico y los recursos materiales están disponibles. Hay seis helicópteros que están trabajando intensamente en la zona de la provincia de Melipilla, en la comuna de San Pedro, en toda la zona afectada y por supuesto lo seguiremos haciendo porque se ha decretado la alerta roja y eso implica que tenemos recursos para inyectar en forma rápida en caso que se necesite. Juan Antonio Peribonio confirmó la presentación de acciones judiciales a fin de investigar las causas de estos siniestros. Vamos a presentar una acción judicial también en contra de los que resultan responsables, queremos que se haga una investigación, acá lo fundamental es dar una señal clara y potente que no es un juego encender un matorral o un pastizal porque puede generar incendios de esta magnitud, estamos hablando de más de 2.000 hectáreas, es una zona enorme que va a costar muchísimos años recuperarse y por lo tanto queremos que se haga una investigación en el ámbito judicial para lo cual vamos a presentar las querellas criminales a objeto de que se investigue quiénes son los responsables de este incendio y que se apliquen las máximas sanciones posibles a fin de que sirvan también como ejemplo para que todo el mundo sepa que causar un incendio es un delito que se castiga con una pena muy alta y por supuesto que todo el mundo comprenda que es un daño irreparable que se le hace a la comunidad. El Intendente Regional agregó que una vez superada la emergencia será necesario ir en ayuda de los agricultores con medidas concretas y de reforestación en los sectores afectados. La necesidad de incorporar programas concretos para hacer una reforestación en la zona afectada y también ir en ayuda de aquellos pequeños agricultores que han resultado afectados especialmente en sus sistemas de riego y por lo tanto también va a actuar el Ministerio de Agricultura en este sentido. En materia de los cuerpos bomberos, ¿los recursos son escasos? ¿Hay algún aporte, alguna inyección económica para ellos? Bueno, sí, también estamos pensando como siempre. Primero que nada agradecer que vayan estas palabras de reconocimiento al esfuerzo abnegado que hacen los voluntarios de esta institución, Bomberos de Chile está presente siempre, cada vez que se les requiere. Nosotros como Gobierno Regional estamos constantemente estudiando cuáles son las vías para fortalecer sus recursos tanto materiales como tecnológicos y por supuesto esto también nos sirve de experiencia para que estudiemos en forma concreta un proyecto a fin de poder revitalizar sus maquinarias, especialmente la maquinaria pesada que se requiere para enfrentar a este tipo de siniestro.